Cambia el tono de tu voz En mis ojos no verás Más odio del que quieras ver Cambia el tono de tu voz En mis ojos no verás Más odio del que quieras ver Porque el alma ha sido presa De tus actos Contrarrestar la justicia con tu juego Contra dices Lo que dices Y es tu excusa No Cambia tu frecuencia frenética Que ya no puede lastimar A mi es tu Cambia tu frecuencia Que una mentira han metido en tu casa Cambia tu frecuencia Que una mentira han metido en tu casa No dudas Este ritmo es único Hoy vivimos esta frecuencia No me rijo en plástico Ni en estados de apariencia Más que ciencia Y una esencia Que asimila tu poder Argumentos tóxicos Abrir los ojos Y entender Televisión Roba música Y filmera Para que la distancia Que haya que a la libertad Se haga más grande Por esta ley O se haga más grande Por esta ley No Cambia tu frecuencia frenética Que ya no puede lastimar A mi es tu Cambia tu frecuencia Que una mentira han metido en tu casa Que la distancia Cambia tu frecuencia Que una mentira han metido en tu casa No lo Cambia tu frecuencia Que una mentira han metido en tu casa Que oye a tu frecuencia Que una mentira han metido en tu casa Se me arregle, no, no No, no, no No, no, no